Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me revé en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla Manipulándome cuando habla Manipulándome cuando habla Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Bandolera Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Baby, I'm addicted to the skin I always end up falling for you Even when I want to stop Sometimes you're good for me Sometimes you're bad I try to explain it And what you just don't get it What do you want to do? I've been through a few days And I'm sick of you Tell me what you did I can't hide you I can't hide you God will be a curse Le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te hice a ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Yeah Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Estoy adicto No te debo en visto No es un mito rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos es que ya ves Tengo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos es que ya ves Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Eh, eh, quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres Qué tal si nos vamos pa' mi casa Y es que es temprano nos pegamos a la pared Si tú mamá te llamas la lambo contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Es algo divino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Eh, eh, dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, 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 bebé Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime qué vas a hacer Eh, eh, estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, 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 yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh, bebecita Eh, bebecita Uh, ah Prime, me tiny Los reyes, los big boys, te ve Manuel Bam Ozuna Ozuna Rejala hasta la muerte, baby Uh, ah Rejala hasta la muerte, baby Uh, ah, ah Uh, ah, ah Un bebé, yo soy adicto a tu piel Uh, ah, ah Un bebé, yo soy adicto a tu piel Uh, ah, ah Yo no contesté Uh, ah, ah, ah Uh, ah, ah, ah Que yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por que yo le fallé Uh, ah, ah Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uh, ah, ah, ah Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca, mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me recopo Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Uh, 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 uh Yo estaba en la disco perreando Uh, 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 uh Me creo bichote tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreses y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema. Quien vaya a chotear ya llegó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la rica. Un día me enredé y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Que bien la pasamos anoche, sé que vaya y que me perdone. Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle bilipi. Y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Siempre hago yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Siempre hago yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Ua, beso. Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Ua, yo estaba en la disco peleando y con ella me regué. Ua, yo estaba en la disco peleando. Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Bebecita, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos con él Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Debe que eres mía Yo no comparto Y siempre te trupo todo en mi cuarto Imposible el celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a comer Eh, eh, eh Eh, 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 eh wished Dale, dale, eh, 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 eh ehh, 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 ehh. Me voy hasta la muerte, bebecita. Bebecito. Brrr. A nosotros, eh, eh. Me lo diré. Me lo diré. Me lo diré. Me lo diré. Eh, eh. Bebecita. 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 Uh, ah, ah, ah. ¡Suscríbete al canal! Y tú eres delincuente, perro malvado. Que se la saque en dos segundos. El del millón en el cuello y la perla en el bicho. Vea la ventana. Dale por allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo metes al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo meten en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo metes al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Ella quiere bicho Se la echo el andar que es cada vez que me la saca Quiere bicho Yo se lo meto en el carro y de pasajeros talaca Ella no es un ritmo tiny por eso yo le meto a capella Escucho no elija tu quicha, ella no escucha goquilla Después que yo le dé bicho ella no jode ni me cela Le doy duro a ese tonto pa' que le duela Le gustan los bichotes Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami ponme ese totito en el bigote Mami como quieres que te ponga Te quito los tacos y te pongo las Jordan Arrebatado, empastillado, desacastado y con mi cor al lado Ella tiene sus tetos ta' Cuando se ponen cuatro su culo rebota Hicimelo mamame y me sube más la nota Mamame este bicho y sácame la jota jota Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces hasta en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo meto en la cocina y a veces tengo el balcón Ese loco por romperte, ponerte en cuatro y el toto lambert Tira de bellaca, tú sabes que voy a joder Loca con la suciería, chingándome la tardía Me la paso, la marro de la cama por los brazos Te gusta, mamá, el bicho, yo lo sé Después de cuatro, Philly como cinco, percosé A mí no me digas nada de memoria, me lo sé Que tú eres tremenda putilla Y por más que le metí, no me canse Y yo le canto a la payaca y tú a la nena fina Los dueños de los toto en Bayamón y Carolina Y yo le canto a la payaca y a tú a la nena fina Somos dueños de los toto en Bayamón y Carolina De la disco, un AK micro, tambor de siete cinco Pa' ponerte a dar trinco en el Olimpo La pepita loca con el maliente Y la puesta de ese toto, hoy sí que voy a detonarte sin miedo Tú sabes muy bien qué es lo que quiero Mami, llégale sin panty que esta noche hay entierro por ley Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces tengo el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces tengo el balcón Real hasta la muerte, oíte bebé Real G for life, putonga Era dime toquicha, Ñingo Toquicha, toquicha Leonidas Trujillo All this music Toquicha No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca Demasiado Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Y dale, métele Solo por caprichos, métele Motívate Agárralo con tu mano y verás que es algo sano Dale palante y pate Y súbete en el palo, ven, lúcete No me hagas perder el tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y andemos en llamas juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Y el lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G fue la y tatuado en mi piel Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Estoy en percoceado, te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola una veintitrés Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre la fre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona Se innova al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil después cobré dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Un grito aquí si más duro Y yo que soy un bellaco Lambaro toda de crema y ese culo se lo es barato Bella es la guía de Sour Fumando la peli y los towers Tengo la guía directa me llegan a casa los kilos de powder Mi jeba le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha manándome fotos de culo y el trigo Ay ma' tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Yo arriba tú abajo yo abajo tú arriba Tú encima toda la noche pa' darte Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué no quiero que se repiten No sé por qué no quiero darte la oportunidad Así es que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Díselo Luyana, Mambo Kings Mambo Kings, Trap Kings De la Jay-Z Home El Creador, la pendeja Ando con los míos Los Reyes con los Dioses, oíste? Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati Now I'm Spiff Real hasta la muerte Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita era un peleero Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la debo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Ve entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no se mantiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mama las manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' hablar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando sucio tú eres senda bellaca Llego le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no no deja que yo me vaya Dice que conmigo descende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' vivir Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y verde Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hijo de puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que a rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo to' mi puto débil pero eso no la veo Desde hace tiempo no te desvejo Yo doy no es lo que la hace para Dile que tu te rajaste en su piel y que es fácil ser fiel pero dile que tu no lo amas Y que tu me reclamas Y dile que tu no te vas a devolver porque te trata bien porque tu todavía me llamas Y tu piensas en mi cama Y dile que a veces la vida nos toca perder pero en esta pelea El a mi no me gana, el a mi no me gana Y dile que la vida es una y que tu eres mi luna y que yo soy tu noche y que la noche es larga Y que la noche es larga Estoy tan caliente y tu alma es tan fría Mi cama se siente vacía Que no se que te hiciste pero tu te fuiste y te tengo en mi mente todo el día Baby dime hasta cuando voy a seguir esperando Hasta el lado yo hasta veo tu cara en el humo cuando estoy fumando Te trato de besar pero se desvanece el humo y tu te vas eh Me voy en el aventador pero choco con la realidad eh Y todas estas putas me llaman pero yo te amo a ti na' más eh Y si nadie se ha muerto de amor porque tu no viras pa' atrás eh Yo no quería perderte y el amor se enredo con la muerte Mi conciencia me habla y me dice que toca olvidarte Pero donde hubo fuego las cenizas son pa' recordarte eh Y tarde o temprano yo puedo volver a chingarte eh Dile que tu te reaste en su piel y que es fácil ser fe Pero dile que tu no lo amas y que tu me reclamas Y dile que tu no te vas a devolver porque te trate bien Porque tu todavía me llamas y tu piensas en mi cama Y dile que a veces en la vida nos toca perder pero en esta pelea Él a mí no me gana, él a mí no me gana Y dile que la vida es una y que esto era mi luna Y que yo soy tu noche y que la noche es larga Y que la noche es larga Bebé no me deje en el limbo, recuerla como yo te chingo Y sé que primero que más te fue lunes pero primero fue domingo Dile que yo tengo un Draco pintado a Versace pa' él Y que yo me tranqui en el pasado y que un día tú vas a volver Te necesito y yo me quemo en el fuego diablita yo soy tu diablito Extrañándote, extraño tu Cristo Dile que ya tú eres mía otra vez que yo me enamore de tu Cristo Y de tu todito, dile que se vaya Y explícale que tú me la pones encima y que tú me lo guardas Que ya cruzamos esa raya, que sigue el amor de tu vida Dile que el corazón de con el mío en su vida más nunca lo mita Que más nunca lo mita Dile que tú te rajaste su piel y que es fácil ser fiel Pero dile que tú no lo amas y que tú me reclamas Y dile que tú no te vas a volver porque te trate bien Yo creo que tú todavía me llamas y tú piensas en mi cama Y dile que a veces en la vida nos toca perderte al año esta pelea Él a mí no me gana, él a mí no me gana Y dile que la vida es única y que tú eres mi luna Y que yo soy tu noche y que la noche es larga Y que la noche es larga Chúa Manuel Regalé hasta la muerte, ¿oíste? Soy un tocable de los Illuminati Gris, yeah, guy David Music La baby me envió una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío somos frikis otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lamo el cuello Debe ser toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Conmigo te ves mejor que con él Debe ser toto más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él No, pues yo sé que tú paraste a amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco tú, ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo, no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Eh, real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Mambo King, Mambo King Uh, 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 uh Mira dime Luyan Oh, oh, oh Mira dime Neneto Oh, 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 oh Mira dime Vivian Cablea Con esto que hable oíste bebé Espera cabrón, ¿y todas esas noticias cabrón? Papi nos jodimos con Chaya en 2023 Todas esas mujeres, ¿qué es lo que hay? A verla brother Un símbolo sexual ya, esto para esta altura ya Pero cabrón, ¿y todas esas canciones y todo eso? ¿Qué es lo que hay? Se van globales cuando me dedican canciones Ya van por dos ya globales Pero tú tienes que decidirte Real G o Flow Maluma Paso cabrones Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh, 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 uh Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser no Denotando mis truquitos en un papel, yeeeh Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser no Denotando mis truquitos en un papel, yeeeh Lo único que tenemos en común Él y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a aquel nunca va a ser no No, no, no Mejor que yo a aquel nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mí La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te veo todavía en las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuelte ahora Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú seas la mamá, no me hagas reír Ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime qué sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y sé venir En cuatro, yo te muero el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo el resentimiento Ua, 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 baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablándome en la amiga, no, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón Ua, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos El no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser No, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común en él Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter Eh, oh, no, no Mejor que yo va a creer nunca va a ser No, no, no Mejor que yo va a creer nunca va a ser Ua, ua Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita, oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Más boqui Mera, dime a Luyan Yoni Ua, ua Brrr Mera, dímelo G Dímelo a G Papi, yo sé que tú estás como Bruen Y todo eso, que no te dejas ver Pero cabrón, vas a sacar un hippie con Anuel Y nadie sabe Y quiero saber si cuento contigo Ay, Dios Ua Siempre te llamo de madrugá Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Y aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás Las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote to' Y encima a mí Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Quédate en lo que amanece Pero yo te voy a morder to' Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to' Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote to' Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to' Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uva Bebecita Uva Anuel Marajime Hazel en tu cable, oíte, bebé Brrr Marajime Q Bebecita 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 La casa del Hazel, oíte, baby Uva Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Ha Ha Baby, I'm addicted to skin I always end up falling for you Even though I wanna stop you Sometimes you're good for me Sometimes you're bad I try to explain it But you just don't get it Girl What do you wanna do? Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te hice de ti que me hace mal Yo a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh Estoy adicto, no te debo en visto No es mitad rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Tengo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiero romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Eh, eh, eh Quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa, eh, eh Si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la lambo, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los party dan pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Bebecita 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 Uh, uh, uh Brave Me Tainy ¿Lo rey de los billboys, tío, tío? Eh, eh, eh Manuel Zunan 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 Un bebé yo soy adicto a su mujer Mi mujer me estaba llamando Digo Contigo perreando Con una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y juegate con el pelo Tu cuerpo es puro verneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gasté Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llegó a la querella No me eches la culpa Culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me reí Yo estaba en la disco peleando 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 Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto bebé Bebecita Bebecita lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y ehi N nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Combien contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Eh Dale 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 Bebecito Uh-huh, uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh Bebecito Uh-huh, uh-huh Drive me easy Lo imposible, ¿oíste, bebé? Uh-huh, uh-huh, uh-huh Me va hasta la muerte, bebecita Bebecito Uh-huh, uh-huh Drive me frabian Uh-huh Drive me Q Bebecita Uh-huh Bebecita Bezone Uh-huh, uh-huh Eh-e-e Uh-huh 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 Uh ¡Gracias! ¿Qué quieres hacer? Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú me quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh Estoy adicto, no te debo en visto Yo de un mitad rica cuando te despisto Como usuario Yo te necesito Lo que yo hago contigo Ya es instinto Durmo dentro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Durmo dentro amanecer Yendo a la noche desaparecer Yendo a la noche Yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti Que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo Que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Es que Quiero comerte bebé Tú sabes Ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa Y es que Si es temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama La lambo contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada Que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh Eh Dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Eh Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh Bebesita 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 Uh Brime Tiny Los Reyes Los B-Boys Te ve Manuel Bam Ozuna Regala Regala hasta la muerte, baby Uh Regala hasta la muerte, baby Agua Y Tres 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 B-Boys